Tal vez en alguna película o en internet escuchaste de unas subastas de cuadros donde se subastaban cuadros de pintores famosos y la gente pagaba millones por ellos, aunque pareciera que los pintó un niño chiquito o tan solamente eran unos rayones. Por eso es que te voy a explicar por qué es que se venden en tanto dinero este tipo de cuadros cuando hay en una subasta. Hola Cabeza de Waffle, antes de seguir con el video, ¿quieres ganarte 300 dólares, una colaboración conmigo y aparte filmar a 9? Y lo mejor de todo, haciendo memes. Bueno, ve el link en la descripción y ahora sí ya, seguimos con el video. Yo muchas veces he visto cosas de este estilo, porque hay muchos pintores que me llaman la atención sus obras y entonces investigo sus precios y qué fue lo que les inspiró para crearlas. Pero te voy a contar de un caso muy chistoso de un pintor. Investigué de uno que se llama Jeff Koons, que tal vez no lo conozcas por su nombre, pero él hace esculturas que son como perritos hechos con un globo, como los que hacen los payasos solamente que de acero y con acabado de espejo. Pero antes también era pintor, entonces investigué los precios de sus obras y las que se vendieron en subastas, porque aunque sus esculturas me gustaban, sus cuadros no me terminaban de convencer. Entonces la neta, sí me sorprendí mucho cuando vi los precios, porque una de sus pinturas más baratas que estaba en esta galería costaba alrededor de 30 mil dólares y no era una pintura muy bonita que digamos, aunque las esculturas de este artista podían llegar a valer millones de dólares. Entonces la verdad, no sé cómo hay gente que puede pagar tanto por una pintura o escultura que no tiene nada de especial para alguien que no sea conocedor de arte. Ahora, vamos a subir un poco de nivel en cuanto a precio. Imagínate que tienes 43.8 millones de dólares y que puedes gastarlo en lo que quieras. La neta, solo pocos pensarían en arte, la mayoría pensaríamos en mansiones, coches de lujo y joyería, pero eso cuesta tan solo una obra de arte que es un cuadro completamente azul con una raya en medio del año de 1953. Entonces, imagínate, mientras nosotros pensábamos en cosas de lujo, alguien que en verdad tenía ese dinero, compró este cuadro por nada más y nada menos que 43.8 millones. Pero, ¿por qué? Es lo que te voy a explicar ahora. Como muchas cosas en la vida, el arte es algo que muchas personas les encanta. Mientras muchas personas ven este cuadro azul del que ya hablamos que se llama Onment 6 y fue hecho por el artista Barnett Newman. Piensa que no tiene nada de especial, que tan solamente es un cuadro azul, pero otras que lo conocen de arte la ven desde una perspectiva muy diferente. Esta obra fue subastada en mayo del 2013. Imagínate que al menos 12 coleccionistas estaban peleando por esta pintura y dando ofertas en la subasta, mientras que los que asisten a la subasta solo ven cuántos millones va subiendo el precio por minuto. Esos que solo estaban viendo subir el precio se van a preguntar quién podrá ser esa persona que gastó tanto en tan solo un cuadro, ya que no estaba presente, dio su oferta por teléfono. Quienquiera que haya sido impuso un récord en cuanto a pagar tanto por una pintura de este artista. Porque además de los One Men 6, existen varias pinturas de la serie One Men, la pintura One Men que antes que había impuesto el récord era con un precio de 22.4 millones. Esto fue en el año del 2012, pero el One Men 6 casi duplicó el precio. Entonces aquí surge la pregunta, ¿qué ven las personas en especial de una pintura como la One Men 6 para pagar millones por ella? Bueno pues, según la página web de Barnett Newman, dice que sus obras pueden significar algo diferente para cada quien, que al ser tan simples, cada quien puede descubrir en ellas lo que quieran. El artista dice que la gente que se acerca a mirarla detenidamente, se perderá en el azul como si fuera el mar. Si tuviera una figura o algo que los distrajera, no surgiría el mismo efecto. Y la neta dice que la línea vertical que está en medio del cuadro, ni siquiera es una línea. Él dice que es como un tipo de cremallera, sí, como si fueran unos pantalones, pero bueno, dice que esto diferencia a sus pinturas de las demás. Aunque no siempre dijo lo mismo de esta línea. La primera vez que la explicó, dijo que era como un obstáculo que saltabas hacia adelante o algo así. Pero visualmente esta raya se explica como una banda de color que va desde la orilla superior del cuadro hasta la inferior. Pero claro que para cada persona que la ve significa algo diferente. Y aunque no lo creas, Newman no es el único artista que vende este arte cuestionable en millones de dólares. Otro caso de esto es la pintura azul y amarilla de Mark Rothko, que le puso casi el mismo esfuerzo a la pintura de Newman a la One Man 6. Y se ve que se esforzó mucho en ponerle el nombre ya que se llama amarillo y azul. Y pues solamente tiene dos colores, amarillo y azul. La pintura consiste en que el cuadro es completamente amarillo, pero tiene un rectángulo color azul casi como en la orilla de abajo. Entonces, ¿cuánto crees que pagaron por esta pintura? Aunque no lo creas, esta pintura le ganó a One Man 6 en precio por casi 3 millones, costando 46.5 millones de dólares. Entonces, ¿por qué costó tanto este cuadro? Para responder eso, otra vez tendríamos que pasar en el arte cada persona que ve diferentes cosas. Aunque tal vez tú ves dos rectángulos amarillos y uno azul, el artista dice que son la expresión de la emoción, del éxtasis, de la condena y la tragedia. Y que quiso hacer que cada persona que lo viera sintiera estas cosas. Pero al parecer a algunas personas solamente les parecen algunos rectángulos. Tal vez los títulos de los cuadros pueden ayudarnos a saber más específicamente de qué trata el cuadro, o qué trata de expresar el artista. Pero tal vez eso es algo difícil para el cuadro amarillo y azul. Aunque en vez de transmitirte lo que dijo el artista, tal vez te transmita confusión y te saque de onda. Y cuando piensas en el precio, claro que te transmite todavía mucha más confusión. Y si pensabas que los precios de estas dos pinturas ya eran bastante locos, te vas a sorprender cuando sepas cuánto cuesta esta pintura del artista, sí, Twombly, que probablemente lo pronuncié mal, quien de hecho no le puso nombre a esta obra de arte. El cuadro sin título de Twombly, que tan solo parecen rayones en un fondo gris, se vendió por nada más y nada menos que 69.9 millones de dólares. Y para una pintura de este precio parece que le hizo algún niño chiquito que rayó en un pizarrón gris con un gris blanco, o tal vez lo era y ya nada más Twombly lo llevó a la galería y dijo que era una obra de arte suya. Pero por si creías que lo había hecho un niño chiquito, la neta no. Pero el artista dijo que esto quería reflejar porque dice que cuesta mucho imitar los garabatos que hacen los niños, y quería sentir el garabato como si fuera de un niño. Entonces ya sabes, si quieres ser un artista que gane millones, empieza por tomar clases de garabatos con los niños chiquitos. Pero no importa si son líneas, rectángulos o garabatos. El punto aquí es que algunas personas pagaron millones por ellos, y no solamente pagaron por ellas, sino que compitieron en una subasta donde todos querían y ofertaban por ellas. Así que, ¿qué hace que una pintura tonta se vende en millones? Tan solo es la manera en la que las personas lo aprecian, tal vez nunca lo sabremos con exactitud, pero por lo menos cada uno de estos artistas lograron hacer que sus obras tuvieran un sello especial, y que cada persona que las viera supiera de quién eran. Por ejemplo, Newman tenía como sello las líneas verticales que atravesaban los cuadros o cremalleras, como él les llamaba. Todas sus pinturas eran colores con estas cremalleras, por ejemplo, azul con la cremallera blanca, café con una cremallera amarilla, naranja con una cremallera café o roja oscura, con una cremallera roja con un poco más clara. Y esta de las cremalleras claramente lo identificó entre todas las obras que existen. Y con Mark Rothko pasó lo mismo, porque sus pinturas podrían ser un cuadro completamente negro con un rectángulo naranja, o un cuadro café con un rectángulo naranja y otro azul, o el famoso cuadro completamente amarillo con su rectángulo azul. Pero también después de un poco de práctica, vas a poder diferenciar unos simples rayones en pizarrón con una obra de Twombly. Cada artista tiene su sello personal y ellos le pusieron en estas pinturas que hicieron que valieran millones de dólares. Y los que las compraron querían tener algo que fuera fácilmente reconocible y especialmente creado por las pinturas de estos artistas. Y claro que también las compraron porque estos artistas son reconocidos mundialmente como maestros del arte y sus obras son codiciadas por miles de amantes del arte alrededor del planeta. O sea, básicamente los compras porque sabes que la gente va a reconocer de quién es y van a saber que tienes algo valioso. Lo triste es que ninguno de los artistas están vivos todavía y esto quiere decir que hay un número limitado de estas pinturas. Esto hace que su valor aumente y las haga muchísimo más raras ya que nunca se podrán volver a pintar. Todo esto lo saben muy bien los coleccionistas y por eso se pelean por estas obras. Porque siempre las piezas de arte más raras son las que más cuestan. Es como una regla universal que incluye todas las que mencionamos hoy como la de One Man 6. Pero también está la One Man B1 que son un total de 6 piezas que aunque sean de Newman no es tan codiciada como la One Man 6. Aunque 4 de estas están en las salas de museos y solamente 2 en las manos de coleccionistas privados. Así que bueno, al final de cuentas les voy a decir lo mismo que les he dicho un millón de veces. Las cosas no valen lo que valen, sino que valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Si la gente está dispuesta a pagar mil millones de dólares por un pedazo de papel, pues entonces eso es lo que vale. En Sub dice Hola Wefra, saludos desde Argentina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ven como siempre me salen de Argentina? Está muy cabrón, neta. Solamente me salen de Argentina. Es impresionante. ¿Podríamos ser capaces de crear un planeta artificial? Ten en cuenta que para crear un planeta se puede. O sea, teóricamente y físicamente se podría. Pero imagínate la cantidad de energía y de dinero que se debería de usar para eso. Está muy cabrón. Y la gente que dice Ah, bueno, pues lo hacemos gratis. Pues es que no es que sea gratis. O sea, la gente cuesta. Los materiales cuestan. Energía cuesta. Y es, o sea... Pues sí, es como... ¿Por qué alguien que recoge, pon tu acero y crea acero ¿Por qué te lo regalaría cuando lo puede vender? Ya sabes, le cuesta dinero. ¿Por qué toda la humanidad decidiría hacer cosas gratis por hacer un planeta? Entonces, sería muy costoso. Pero sí se puede. O sea, ten en cuenta que el material está ahí. El hidrógeno, el agua, la tierra. Todos los elementos están ahí en el espacio. Solamente sería, pues, crearlos y juntarlos. Pero la energía y la tecnología que tenemos hoy en día todavía no va. Pero eventualmente vamos a poder hacerlo. Luego, Perrito. Wefere, tengo una pregunta. ¿Por qué decidiste abrir más canales aparte de Wefere? Pues porque imagínate que estuviéramos subiendo ya 8 videos al día en Wefere. Sería una locura. Entonces, mejor los dividimos en otros canales. Y, por ejemplo, Wefere News ahorita está siendo un éxito. Si no conoces Wefere News, neta te recomiendo mucho que lo vayas a ver. Ahorita ya tiene casi 300.000 suscriptores. Está lleno de huevos. Tiene ya más visitas Wefere... Wefere News ya tiene más visitas que Wefere normal por video. Eso está muy cagado. Y no sé, a la gente le está gustando mucho. Así que te recomiendo que vayas a verlo. Y ahora Wefere del 2020. Tengo una pregunta. ¿Grabarías videos en tu casa? Está cagado porque este lugar en el que estoy ahorita fue mi casa toda mi vida. Ahorita lo convertimos en una oficina. Pero toda mi vida viví aquí y fue... Era mi casa. Y, de hecho, cuando grabo Wefere News, hablando de Wefere News, también grabo a veces en mi casa. Este set donde tengo mi guitarra atrás y así. Que, por cierto, pronto voy a tener otra guitarra ahí. Ya se las enseñaré. Pero, pues sí, eso también es mi casa. Entonces, sí, sí, grabaría sin pedos videos en mi casa. Y, por último, Gustavito-XDXD. Tío Wefere Olis, saludos desde Ecuador. Una pregunta. ¿Cuántas personas se han salvado del SIDA o VIH? Varias. El pedo del VIH es que no te puedes curar. Te puedes, pues, pues, puedes cuidarte y con ciertos medicamentos lo puedes, puedes sobrellevarlo, por así decirlo. Y puedes alargar tu muerte hasta que te mueras antes de viejo que de VIH. El pedo es que eso es muy caro y por eso es tan caro. O sea, bueno, de entrada creo que hay una diferencia entre VIH y SIDA. Porque creo que uno es positivo y el otro no. El otro está como en recesivo. Bueno, la verdad es que no soy experto en el tema. Pero lo que sí sé es que puedes, pues, puedes tener SIDA y puedes tener VIH y puedes llevarlo durante mucho tiempo. Pero, como te digo, es muy caro. Entonces, por eso hay famosos, por ejemplo, Charlie Sheen. El actor de Two and a Half Men, Charlie. Este, bueno, o sea, en la serie es Charlie Harper. Pero en la vida real es Charlie Sheen. Bueno, ese güey tiene VIH y, pues, como tiene mucho dinero lo puede llevar y no se ha muerto, ya sabes. Pero, pues, nada. Está cagado el tema y suscríbete a mi canal, ¿no? Como que estaría bien si ya llegaste a esta parte del video. Y ya me estás escuchando hasta aquí. Esta parte tan íntima donde solo quedamos los waffles verdaderos y yo. Suscríbete a mi canal para convertirte en un waffle. Y nos vemos al próximo video. Adiós. 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 Adiós.